Hola, soy el ingeniero Pablo Emanuel Paez, soy ingeniero del sistema de información, egresado aquí de la casa. Bueno, acabo de estar en lo que es en la charla de Horizonte Drones, tecnología de precisión. Gracias a Dios es el segundo año que estuvimos acá en la tecnológica y la verdad muy contento porque este año, si bien el año pasado vimos de lo que son los drones, tipos y utilidades, este año abrimos, mostramos las dos nuevas líneas que son la parte de ingeniería y arquitectura como también la parte del agro. La verdad muy contento, nos gustó presentar sobre todo estas nuevas líneas que tienen mucha tecnología, mucha innovación, incentivar a los chicos a que continúen, sobre todo los chicos de robótica, los chicos también de sistema porque mostramos una plataforma web que sobre todo es una plataforma integral y bueno, lo invito a que por favor nos sigan en el Facebook y que desde ya, bueno, muchísimas gracias a la Universidad Tecnológica Nacional.